La cuarta fue la vencida. El conservador Alejandro Llamatey fue elegido ayer nuevo presidente de Guatemala. Era su cuarto intento para lograr la presidencia y al final lo logró. Con mucho cariño y respeto, dedicada al presidente de Guatemala, Alejandro Llamatey y su gente. Y desde Boston, Estados Unidos, Carlomaní. Las apariencias engañan y nos conllevan a la discriminación. El ojo a veces traiciona y solo aplaude lo que lleva al exterior. Eso pasó en Guatemala por muchos años despreciando a Llamatey. Pero Dios no se equivoca, era en su tiempo que le daría el poder. Llamatey corazón de un guerrero, llámatey corazón de un guerrero. Llamatey corazón de un guerrero, llámatey corazón de un guerrero. Repuesto por Dios para vencer a un golead, un golead que está en contra de tu pueblo. Aunque la prueba venga con espada y jabalina, Llamatey y su gente le hará frente. En el nombre de Jehová de los ejércitos, este golead se va pa'l suelo. ¿Y no que no? ¿Farlo, Manny? ¿Farlo, Manny? Así Dios lo preparaba para la batalla y también lo haría el rey. Similar en Guatemala, muchos por años despreciando a Llamatey. Así Dios lo preparaba como un guerrero cuando le diera el poder. Llamatey corazón de un guerrero, llámatey corazón de un guerrero. Repuesto por Dios para enfrentar a un golead, un golead que está en contra de tu pueblo. Llamatey corazón de un guerrero, llámatey corazón de un guerrero. Repuesto por Dios para vencer a un golead, un golead que está en contra de tu pueblo. Guatemala, llámatey, Dios será siempre tu rey, a los que le aman todo, ora para bien. Guatemala, llámatey, Dios será siempre tu rey, a los que le aman todo, ora para bien. Llamatey corazón de un guerrero, llámatey corazón de un guerrero. Fuiste puesto por Dios para enfrentar a un golead, un golead que está en contra de tu pueblo. Fuiste puesto por Dios para vencer a un golead, un golead que está en contra de tu pueblo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.